Mi papá y mi mamá me hicieron la cara demasiado bien La gente linda como yo no se le cae bien Ser tan guapa no es tan guay como los feos creen Y yo no quiero que me miren con envidia cuando me subo en el tren Ni romper el corazón a las mujeres que me ven Si sabes alguien más guapo que yo dime quién Mi papá y mi mamá me hicieron la cara demasiado bien La gente linda como yo no se le cae bien Ser tan guapo no es tan guay como los feos creen Y yo no quiero que me miren con envidia cuando me subo en el tren Ni romper el corazón a las mujeres que me ven Si sabes alguien más guapo que yo dime quién No, no, no lo puedo evitar, me quiero pa' reventar Cuando me despierto triste pienso niña no es na' Entonces voy a ducharme, me gusta mirarme Roto en el espejo, no lo dejo empañarse No, no, qué buena simetría Oh, bendita anatomía Cómo me gusta pasearme Desnuda por mi casa, los vecinos ya lo saben Mi papá y mi mamá me hicieron la cara demasiado bien La gente linda como yo no suele caer bien Ser tan guapo no es tan guay como los feos creen Mi papá y mi mamá me hicieron la cara demasiado bien La gente linda como yo no suele estar bien Ser tan guapo no es tan guay como lo feo creen Y yo no quiero que me mire con envidia cuando me subo en el tren Y yo espero el corazón a las mujeres que me ven Si sabes alguien más guapo que yo dime quién Y qué más me dará a mí lo malo que me decen Si sos feo tienen un bus y yo tengo un almacén Mi cara es cara mami y el verde lo sienta bien Por eso la quieren poner en los billetes de piel Yo la foto nunca necesito efecto Salgo guapo hasta cuando me despierto Y seguiré saliendo hasta después de muerto Y otra vez No, no, qué buena simetría Oh, bendita anatomía Como me gusta pasearme desnuda por mi casa Los destinos ya lo saben Ya lo saben, 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 ya lo saben Mi papá y mi mamá me hicieron la cara demasiado bien La gente linda como yo no suele estar bien Ser tan guapo no es tan guay como lo feo creen Y yo no quiero que me mire con envidia cuando me subo en el tren Ni romper el corazón a las mujeres que me ven Si sabes alguien más guapo que yo dime quién No, 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 no Gracias por ver el video